Presidente de la ONG Animal Libre. Usted fue invitado a disponer a la Comisión de Medio Ambiente precisamente por una iniciativa que busca sancionar y declarar como maltrato animal el rodeo. ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes manejan y por qué respaldan esta iniciativa? Así es, nosotros como ONG Animal Libre llevamos cerca de nueve años trabajando para cuestionar y erradicar prácticas que vulneren y perjudiquen a los demás animales. Y una de ellas es el rodeo chileno, una práctica que en esencia es embestir a un novillo y dependiendo de donde se embiste el golpe se le otorga un puntaje. El embestirlo, el golpearlo significa un perjuicio y un daño al animal, además del estrés del ser obligado a participar de esta actividad. Victoria Carvajal, veterinaria ex-corralera, nos apoyó hoy en día con un pequeño extracto video donde justamente respalda estos dichos que hemos levantado y señala que sí hay un perjuicio psicológico y físico para los animales utilizados en el rodeo. ¿Qué le parece que existan parlamentarios como el diputado Prieto que defienden que esto es un deporte, que es parte de la cultura nacional? La verdad que es una tradición, pero yo la llamaría una mala costumbre. Desde muchísimo tiempo se está realizando, pero esto no significa que sea correcto. Es más, estamos en un periodo donde debemos cuestionar estas prácticas como ya lo han hecho otros países donde han habido tradiciones las cuales se han ido aboliendo porque significan un maltrato a los animales. Aquí en Chile existen las corridas de toros, las peleas de gallos y lo hemos ido cuestionando como sociedad y penalizando. Entonces también debemos avanzar en cuanto a cuestionar e ir eliminando la actividad de rodeo. A propósito de cuestionamientos, también se ha cuestionado el actuar de activistas que por ejemplo se como quemaron un rodeo o que han manifestado a su punto de vista pero con acciones más bien violentas. ¿Usted avala esto en pos de erradicar el rodeo del país? Nosotros como ONG claramente no trabajamos de esa forma. Nosotros buscamos concientizar a la sociedad y hacer un emplazamiento a las autoridades. Líguen lo están tomando en cuenta. Hay personas que claramente están tomando otras acciones en función de que haya un resultado pronto de la demanda ciudadana que pide ir acabando con el rodeo. Están tomando acciones que claramente son algo más radicales pero en función justamente, como digo, de una ciudadanía que está pidiendo eliminar esta actividad. Cadem y además lo han señalado. Más del 70% de los chilenos no se identifica con el rodeo. No es una representatividad nacional. Es más, no es deporte nacional y eso lo señaló el ministro del Deporte en la administración del gobierno anterior, Pablo Esquela, quien dijo que el único deporte nacional es la rayuela. ¿Debería llamarse también a las personas que participan del rodeo como lo solicitaron algunos parlamentarios? Por supuesto, esta discusión tiene que ser abierta para todos los actores relevantes para esta discusión y nosotros justamente tampoco es que hacemos un llamado de odiosidad hacia los quienes practican esta actividad. Es más, nosotros buscamos que en un futuro ninguno de quienes son partícipes se vea perjudicado tanto a los huasos, los jinetes y que puedan realizar otro tipo de práctica, los clubes de huasos, otro tipo de instancia, incentivar el folclor, la música, la gastronomía, pero no estar maltratando a los animales. Muchas gracias. Muchas gracias.